Sara Resende, jefa del Centro Estatal de Transfusión Sanguínea, señaló que solamente el 3% de los donadores lo hacen de manera voluntaria. El resto, es decir, el 97%, lo hacen por la vía de reposición de unidades de sangre. Zacatecas hemos estado trabajando arduamente en esto. Tenemos, pues ahora sí que la cultura es muy baja sobre donación voluntaria. Actualmente estamos, igual que el año pasado, 3% de donación voluntaria de repetición sobre lo que es 97% de recuperación. Nosotros, lo que es personal del SED, del equipo del SED, con el apoyo, obvio, con servicios de salud en general, estamos haciendo de manera continua durante todo el año promoción a diferentes niveles, llevando a que todo mundo conozca, toda la población conozca desde los requisitos, la importancia de que es donar de manera voluntaria en comparación con de recuperación. Entonces, nosotros nos dirigimos desde escuelas, instituciones de nivel primaria, secundaria, preparatoria, profesional, y también tenemos en diferentes instituciones, dependencias, que también nos apoyan para que nosotros vayamos, llevemos la, damos pláticas motivacionales e incluso hacemos campañas de captación en estas diferentes instituciones, incluso en empresas no gubernamentales, en empresas privadas. Hay quienes nos apoyan a realizar parte de nuestra propia institución, hay algunas organizaciones que nos apoyan a realizar dichas campañas. Nosotros acudimos a las áreas de trabajo para incentivar al personal que no abandone su trabajo, que les genere la inquietud de donar de manera voluntaria, y hacemos la captación de sangre ahí mismo, trasladamos todo el equipo de trabajo. Con imágenes de Hugo Leandro, para B15 Noticias, Alfredo Jiménez.